ahí ya está lo que para ti sea tu firma como todo un profesional gracias, ponle gracias ya pero es que como firma lo que tú quieras, lo que tú quieras que sea tu firma oye sabes que puedes poner en estos videos sin que salgan así nomás en la red si parecía que estaba estaba justo yo viendo una pantalla cuando pusieron que parecía que estaba en la descripción ahí está licenciado, saluda aquí en este también pone por favor gracias es con seis con seis con seis solo ponle gracias y ya está bien así ah ese muy correcto igual así otro más oye que autógrafos bien famoso ay gracias abajo pone perfecto pues muchas felicidades muchas felicidades porque se cumplió tu meta espero que no veo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el ejemplo y espero que nos hagan gracias gracias gracias